AYON Manimotes El Jibaro Las promesas DJ Blaster Ray Piring A.K.A. El Rombo Paso a paso, poco a poco yo he ido A pesar de que en este trayecto nada fácil ha sido Pero he entendido a lo largo de este recorrido Debido a las experiencias que ya yo he vivido En la escalera de esta vida Para no caerte en el fracaso Sube escalón por escalón Paso a paso, evita coger cartazos No seas payaso Porque si no toda tu vida estarás de mano o a las trazos Primero gasteamos, luego caminamos, entonces corremos Pero lamentablemente eso pocas veces entendemos Y por esta razón, tantas veces nos caemos Pero aprende paso a paso, es que llegaremos Paso a paso, de las buenas y malas aprendiendo Paso a paso, cogiendo experiencia cada año Paso a paso, voy perfeccionando los errores Paso a paso, es un día convertido en un maestro Paso a paso, de las buenas y malas aprendiendo Paso a paso, cogiendo experiencia cada año Paso a paso, voy perfeccionando los errores Paso a paso, es un día convertido en un maestro Y diga sabias, versos correctos Y un buen acento, es lo que describe a un maestro Tus habilidades debes demostrar A los demás debes superar Siendo original, un profesional Debe practicar su talento Para convertirse en un sí perfecto Así es su servidor, por supuesto y lo demuestro El sujeto es mi maestro Paso a paso, de las buenas y malas aprendiendo Paso a paso, cogiendo experiencia cada año Paso a paso, voy perfeccionando los errores Paso a paso, es un día convertido en un maestro Paso a paso, de las buenas y malas aprendiendo Paso a paso, cogiendo experiencia cada año Paso a paso, voy perfeccionando los errores Paso a paso, es un día convertido en un maestro Ray Turin y Marimon que son quienes te exhortan pa' que analices y tu vida no sea que acorta Definitivamente esto se pasó de bueno Si todavía tú no sabes te voy a dar un más o menos El jíbaro y el ronco suenan duros como treno Vente, súbete que esto está lleno y vamos sin freno Paso a paso dando cocotazos al diablo payaso Jesucristo me maquea con su brazo Todo poderoso yo me gozo en su presencia y plenitud de gozo Así yo beso en este mundo misterioso No seas celoso, no te dejes llevar por el traposo Déjate llevar de Jesús Paso a paso, de las buenas y malas aprendiendo Paso a paso, poniendo experiencia cada año Paso a paso, voy perfeccionando los errores Paso a paso, Jesús me ha convertido en un maestro Paso a paso, de las buenas y malas aprendiendo Paso a paso, poniendo experiencia cada año Paso a paso, voy perfeccionando los errores Paso a paso, Jesús me ha convertido en un maestro Yo, Rey Pidín con el jíbaro, tíralo, ronco Yo, yo, oye Blaster, la promesa Fue Gember, tú sabes, la promesa Gracias por ver el video